Hola, buenos días. Bienvenidos a mi canal, Anilla Televisión. Estoy cocinando unas cebollas asadas con unos chiles. Vamos a esperar que se hacen bien. Tengo unos frijoles aquí con cebolla ya calientito para ir acompañando lo demás. También tengo unas tortillas calientes, como pueden ver todavía tienen humo que ya les acabo de terminar de hacer para acompañar lo demás. También tengo una ensalada, ya la tengo bien picadita aquí como pueden ver, fina. Ya está lista la ensalada de lechuga. Delicious. Y también aquí como pueden ver, cebolla, cilantro y cebolla roja, pito de gallo, chimor como les dije en Honduras. Ya está listo también con limón. Tengo unas tilapias que compré en el Zanclo y como pueden ver están todavía en la bolsa, pero ya están desfrizadas. Entonces hoy les voy a enseñar cómo limpiarlas para poder tener una delicia en la mesa. Hay que asegurarse de cortar las agallas y limpiarlas bien porque hoy las vamos a poner en un poquitito de vinagre. Tengo un tambo de vinagre de 1,28 onzas. Es un galón. Es un galón. Un galón de vinagre. Vamos a echar dos cucharones porque ya están limpias y ya están... Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Lo vamos a... Lo vamos a agarrar el vinagre y la vamos a limpiar así. Así por dentro para quitarle... Dejarlas más limpias todavía. Una por una. Esto del vinagre se hace pronto. Solo se pone el vinagre, se limpia así. Y ahí se le saca con agua de tiempo, con agua normal. Ya las tenemos limpias y con vinagre. Y las estoy enjuagando. Hay que tratar de hacerlo pronto porque el vinagre le quita las impurezas, le quita la chuquilla, el mal sabor, todo eso. Y entonces hay que botarlo y enjuagarlo unas tres veces. Esta es la segunda enjuagada. De hecho, botarle. ¿Por qué las secamos? Las secamos porque no queremos que los queme cuando las estamos fríendo. Y yo voy a tirar aceite para arriba. Dentro. Y por fuera. Para que ya estén listas para freír. Está sucio esa, ¿verdad? Sí, está. Esperá, tenele. Si quiera. Esperá, tenele. ¿Quieres saber quién? Ahí está. Tiene que ser una llama mediana para freír las tilapias. Vamos a freír cuatro tilapias. Entonces le vamos a poner bastante aceite para que ellas puedan nadar en el aceite. Y así no se peguen. Vamos a llevar el pico de gallo. Y vamos a organizar la mesa. Ahí lleva mis manos platos. Y los vasos con los cubiertos. Y el limón. Y mi mamá puso estos, ¿cómo se llaman? Tapetes. Tapetes. Son tapetes para decoración. Vamos a poner la tilapia al fuego. El limón es un poco. Es un poco de agua. Y el limón es un poco de agua. Vamos a sacarla, pero la vamos a poner en el colador, ya tiene como unos tres y medio por cada lado, como pueden ver, miren, no se pegó, está bonita la tilapia, la vamos a enganchar acá, la vamos a dejar que escurra un poco, porque no queremos comer aceite, queremos comer carne, entonces la vamos a poner en este colador para que siga despidiendo el aceite. Miren, miren que rica, si ustedes supieran como huele de rico. Todavía como el pescado, un pescador para que siga despidiendo el pecado. Olina, ¿qué estás haciendo? En la hamaca. Estamos esperando que esté listo pescado, ahorita. Nos vemos en la hamaca. Mi mamá está poniendo los frijoles, pico de gallo, salad, y este es de Mildara abuelita y de Lina. ¿Por qué pescados tienen dientes? Para comer gusanos. Mildara abuelita y de Lina. La gente le voy a poner al millo, para que se quede caliente. Ya está listo. Aquí está lista la comida, ya está lista la comida, podemos entrarlos todos. Quiero presentar este plato para que puedan mirarlo más detalladamente. Ya la tilapia, miren como pueden ver, está frita. De adentro, miren, si pueden ver acá, les voy a abrir un poquito de la piel de la tilapia para que miren cómo quedó. La carnita, miren. Miren, es una delicia, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Aquí está el pico de gallo, el chimol, la ensalada y las tajadas ya estuvieron. La vamos a acompañar con jugo de naranja y tortilla y chile. Aquí está el pico de gallo, el chimol, la ensalada y las tajadas ya estuvieron. La vamos a acompañar con jugo de naranja y tortilla. La vamos a acompañar con jugo de naranja y tortilla. La vamos a acompañar con jugo de naranja y tortilla. La vamos a acompañar con jugo de naranja y tortilla. La vamos a acompañar. La lamina. La mandólis. No, yo no. ¿Ponga papel? Sí, papel. Yo tengo espina. No, yo no. Sé que tiene mi papel espina.